El saco a cuadrado adelante y así él va a hacer lo posible para sacarnos a nosotros allá. Es un icono en la zona, es un icono, es algo que es de admirar, la verdad que me quito el sombrero. Entonces él me dijo que no faltara ni un día y que dinero más entre nada, seguía así y me iba a sacar adelante y yo le dije que me sacara para poderle dar felicidad a mí. La verdad que yo soy consciente que Dios no lo quiere. Porque si él me quitó el fortalecimiento de los pies, yo sé que él en mi mente desarrolló otras cosas mejores.